Te amaré Te amaré, te amaré en lo profundo Te amaré como tengo que amar Te amaré, te amaré como pueda Te amaré aunque no sea la paz Te amaré, te amaré lo que queda Te amaré cuando acabe de amar Te amaré, te amaré junto al viento Te amaré como único ser Te amaré hasta el fin de los tiempos Te amaré, te amaré, te amaré como pueda Te amaré aunque no sea la paz Te amaré, te amaré como siento Te amaré con adiós, con jamás Te amaré hasta el fin de los tiempos Te amaré, te amaré 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 Te amaré, te amaré